Cronis, Cronis Hablo de la lanza de los Guinus, pero yo soy King masificado No te mato con un girasol, giras al sol y quedas calcinado Que hermano yo te mato como el habla, no puede ser mi pana que tu digas que tu tienes toda la tabla No hables de un crucigrama pana, porque el crucigrama es tu pri, porque tu completas palabras Así que dime como yo le meto improvisando, no tiene la rima que voy tirando Y yo no tengo relleno cuando cada vez yo vengo aquí rapeando, porque estaba practicando Porque es que yo entro y lo pongo a sufrir, porque yo penetro que esto es wannabe No pierdes nada que encima de este bar, por eso es que sabes que lo mato aquí Y me hablas de flores y luego no llores, si yo colaboro y te mato a ti Pues yo soy bacano, me llaman Scano, los girasoles siempre miran a mi Oh, miran a mi, pero dentro del vino, bate todo, todo el mundo sabe que este maricón ya lo noqueo Habla de residente, yo soy el moped, porque este reeneje residente dentro del raneo Yo rapeo, lo cojo fenomenal, la cotorra que tengo sube en tu actitud mental Que tu eres Scano, no te lo somes a mal, porque tu eres Scano en un eclipse lunar Me lo dices por favor, si yo llego pa rapear y yo le coloco amor Porque la verdad es tonto, en el beat suena conciso No presuma de la espina, no hay camino si no hay piso No presuma, sube mejor, tu nivel tu subelo, tu me hablas de los juegos, tu eres un soto con blanco, tu no tienes numero Así que voy contigo amigo, porque tu me hablas de dirasol, pero lo siento en 30 días de escurridas no te amo Eso mismo, eso mismo Cada vez que estro en el beat, la vida no es un jardín, la vida es a momos, donde tu eres el impostor y hasta tu bostar por ti No hermano, no es eso hermano, te mato por la virtud, te voy a matar aquí con toda mi virtud, no es que tu brillas mi hermano ni que tengas virtud No es que aquí hay sombra, es que no te sobra luz Claro que yo soy cabrón, chiquillón, porque en este micrófono yo mataría a este huevón Claro que yo soy escalón, en un eclipse nular, lo que pasa fue que le di a Berlín y tenía la menstruación Tenía la menstruación, pero no tiene destreza, yo como noción la visión ambición que mi flow se expresa Este no puede hacerlo aquí, como tu me hablas de jardín, en ti yo vi mal esa Mal esa, pero mira que lo que yo expreso, Berlín es una niña, acaba de caer muy preso En exceso, el nivel de este es como el cangrejo, porque va en retroceso Voy en retroceso, en serio retrasado, aunque yo vaya hacia atrás, mi camino está logrado Si yo voy hacia atrás, va a ser por cada uno de mis hermanos, que se queda dos atrás y los llevaría a la rima No se queda la rima y no sonaste bien, yo dude, no estás que te idiota, el nivel no está en 100 Tu habla de que viste mal esa rima, ok, en el tren, yo te digo que ni 100 MR consigue el Edén No entiende mis rimas, mucho menos mi colonia, soy legendario en el barrio como jardín de Babilonia ¿Quién tú eres? La tártida, si te alcanza mi rap, no te van a reconocer ni encontrar Que hablando de aporte, este maldito canalla, cuando rapeo hermano, tú no me ganas aquí batalla Hermano, eres un mediocre, tú no pasas aporte, te has tanto aporte que di, no digo un grano, yo aporte una playa Es que este rapero yo lo dejo vico, tú eres malo improvisando y en temas rapeando te bota Nico Pero bueno, sabes que yo te extermino Botánico ¿Se me olvidó? El ritmo Se te olvidó mi bro y solo se satura porque falta conocimiento, cimientos de la estructura Tú no eres Nico porque yo te fornico, yo soy Nikon, tu cámara de la tortura Date cuenta de verdad que yo rapeo y te apago, hago meto la bola, me siento como Jordan en Chicago Yo te desaparezco sin necesidad de ser mago, le presentamos a la única playa de Santiago ¿Qué me vas a decir si tú no te...? Mierda A que pa'lante que tú le tienes que dar playa No vas a raro Nadie tiene un putifaya Como dices que eres el místico ¡Wah! 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 Dicen con el verso, la habilidad también la fluidez Mi nombre es el Jordan y en tu cara clavo 23 ¿Qué me vas a contar en las improvisación si tú quieres ve de Lebron que te clavo con un tapón? Tú hablas mucho entonces te llegó el tormento Y estos cartuchos que te tirarán te dolerán por dentro Tú hablas de mi vida entonces por cierto por tu fundación de hipocresía no fuiste a cimiento ¡Wah! Cada vez que te improvisas tú eres peor Tú has sido un evento y te crees que eres el mejor Raider mejor vete para un cargador Te falta energía en contra de la fusión de Zeus con Thor De Zeus con Thor ok lo puedo aquí decir No pueden aguantarme hermano porque yo estoy aquí Él habla de Thor pero Thor se atormentó porque quería casarse con Tormenta y se lo impidió Odín Él es Thor pero en olla caballero Necesitas tarjeta, cheque o dinero Yo soy demasiado delguero para rapear contigo Como compañía de telefonía al rapear contigo Contigo pero mira eso viene subversivo Lo que tú me dijiste amigo no tiene sentido Que yo escucho que el cartucho tú me has puesto mi amigo Yo soy el universo porque lo tiro es partido De verdad mi pana sin cuidado que rayo rima Esto aunque sea cojo se para y no camina Él dijo que era Jordan en la rima Y no mete un coco de agua de cerca en una piscina Pero llego para rapear y fácil yo tengo estructuro Que he llegado para ganar yo soy la piedra y un muro Que me vas a hablar de que construyo rima canguro Por construir buenas rimas no construyes un futuro Tú no tienes portada de rapero ni rapeando en camba Y yo sé que esa rima a ti te alcanza Aguevaso por maga Eso lo vamos a liar No le va a dar entonces yo voy a continuar No te voy a tirar dale ven echao pa'ca Deja de asimilar que tú eres bueno Porque por lo menos él sí fue un evento de verdad Y eso es verdad hermano Gerard parece un cretino Y se echó pa' atrás como los pasos de un pingüino Pero hermano soy un asesino Si te distraís con eso ya sé porque saliste del camino Saliste del camino papá A mí no me importa que se quille yo me voy a curar Lo que ustedes están viendo acá Obsérvenlo bien Ahora es Gerard Ahora es doble K Ahora es doble K pero este no se controla Porque yo le hago así y el tipo se me descontrola Así así, así así no va a ganar No es un canva es un can que va a morder su propia cola Su propia cola de verdad mi pana que yo lo compongo Que a base de escondo Puesto que tu caco lo defondo Llegas pa' esa batalla pues le repondo La verdad que no participé porque le hicieron tongos Le hicieron tongos en verdad eso dices hermano Le hicieron tongos Miller o él está muy frustrado Le hicieron tongos y la palabra tongos mi hermano No aceptaste la derrota que ha quedado en el pasado Tú me estás distrayendo y si te distraen a ti entonces llora Ve la hipocresía en tu cara se refleja ahora Este habló del chico contigo y este llora Porque él pensó encontrar su media naranja Viendo ahora Mira lo de K a mi me parece cómico Eso es otro tópico Cada vez que tú dices ser mejor es un acto ilógico Pareces un perro comiendo de tu propio culo Pero tú hablaste que te habían tongueado Tú eras un fracasado Por toda la mierda que tú has tenido en el pasado Te voy a dar un consejo pa' que lo sepa mi hermano Al que lo tonguea siga avanzando sin importar el resultado Dijiste ante cadete parece que León Amaito era un mal conductor La señas en que te quito Pero yo dije como mi propio vómito Te queda tonito intrómito en mi misión Yo soy un perro que se come su propio vómito Porque yo me siento a nubes Te escupo una maldición Ok mi pana yo soy fenomenal Quieren competir conmigo en mis raes y reaccionar Cuando cojo a rapear yo suelto los kilovatios Te seco el perro Yo soy el perro que más ladra en el patio El perro que más ladra en patio Que va a decir el de por ende Perro que ladra aquí nunca muerde ¿Quieres morder? Escúchame chaval Te plero en la casilla en octavos de final Ey tranquilo rapper ya te tengo la respuesta Y después de este apuesto que con esa tú te acuestas Cadete no es un amé, el amé es él Por supuesto porque soy yo el que le doy galletas Estás en la misión, eres un mormón pasando pena Te vas a durar dos años pa' soltar una rima buena Anubis no traicionó a sed de ideología Tú eres el traicionero con toda mitología No, tú eres el traicionero que niega nuestro lenguaje Y vaina española con bulto y con maquillaje Son tus push line, son reciclaje Y cadete te lleve en el corazón sin pasar Te voy a decir una cosa hermano, no eres residente Perro que ladra no muerde y tú no eres pretendiente ¿Le pediste compromiso al perro o eres evidente? Y perdón, si fue el que quiso, amé Yo soy la ametralladora cada que aquí yo improviso Yo improviso, aterrizo porque lo tuyo hoy es básico Lo siento caucásico, yo aquí le pongo el vacilón Yo fresco fresco bar, mi apellido es Escobar Porque yo soy un amé que controla el tráfico Bien, de verdad, mira los carayos pinas Quieren competir conmigo y ninguno pueden encima delatar Encima de la tarima me siento como John Cena Soy un perro que ladra y también te muerde con todas sus rimas Claro que sí, escucharon lo que dijo el tarado Que él se llama John Cena y aquí no ha desayunado ¿Ves por qué soy conciso? Él dice apellido de Escobar, con él yo vengo y barro el piso Él es papel de Escobar y Escobar porque a ti yo te gano Chile Ya tú lo ves que no puedes hacerme a mí un Whitty Él dice que él ya no vi yo perfecto como Siri Tu opinión de celular así que dime, oh Siri Te voy a decir la cosa de corazón Hace tiempo que te veo dentro de la movida de improvisación Tú no eres Pablo Escobar, tú eres Andrés Escobar Un gol en tu portería y traicionando a tu nación ¿Pero qué le pasa a estos dos gusanos? ¿Se quieren cometer con cadete? Estos... No lo digo porque él dijo mete mano Él es Bruce Whitty duro de matar a ustedes dos gusanos Ok hermano te voy a... Ah, coño no Es que no puede decirme la palabra, ¿verdad? Es que no la diga 3, 2, 1, tiempo Ok hermano te voy a matar Yo apoyo a la gente que yo tengo hermano porque lo desgloso Es cierto, él traicionó hermano a su nación Porque su nación se burló y nunca le dio su apoyo Todas las manos barrigao Todas las manos barrigao Todas las manos barrigao Todas las manos barrigao Sí, 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 sí Ven, yo rapeo sin fin Hey, hey, hey Yo habla de Carte tú eres el Comodín Aquí yo sí soy el King Hey, hey, hey Mira como rimo yo tengo el bimbling Tirando rima que suena muy buena Sabes que te dejan inactida Dice que él tiene la Poker Face Porque eres terrible hipócrita Terrible hipócrita al rimar La Poker Frita pa' el globle carnal Y eso es simple, te lo puedo contestar Una para la máscara y otra para la cara normal Eso es simple, carnal Hay una duda que en esto yo puedo despejar Tú hablaste de besos usados Porque tú no me das nivel en el muelle de San Blas En el muelle de San Blas vengo a rapear Para dar nivel de rate Le voy a meter este doblete Voy para la Internacional y con vallete no me voy a cagar De verdad que no quieres hablar Si te llegan a rechazar Tú tienes que tener un par de cojones Subirle calera para su flor Que hermano, mira cómo han estado yo que molestaba Estos raperos son gratas Este es loco tan hipócrita Que yo creo que soy epidermis, ya tiene cuatro capas Así que no me digas que eres dueño improvisando Por eso en esta vuelta ya yo te estoy matando No hablen de cobrecía Que hoy en día te pueden dar la mano Y si tú estás envidioso te pueden señalar el libro Pero tú no puedes porque yo te pongo en cuatro Sabe felita que de buena rima me jatro Tú no puedes hablar de hipócrita Si la cara tuya la cogieron para el logo de un teatro Es que yo te tiro demasiada rima buena Pero eso es que tú no me ganas Y tú no puedes hablarme de balada pana Si tú eres Batman y encontraste en mi cuinoza en la cama No dejes eso pero deja que yo que tipule Que el disco de puta deja el gelo circule Lamentablemente te demente ya no es suficiente Porque la rima que me tira solamente te jule Habla de carta mejor que me la regule Le gano a Wes porque este draco no le tiene miedo A gente con los ojos azules Es verdad mi pana yo le alveo a tu demagogia El estilo que tengo es el bris y los manitos Está haciendo historia Tú eres un mongolo que ya vino de Mongolia Si hablamos de carta yo me manifiesto igualito que soya Pero rapeando pendejo de mierda No tiene fluidez y no se te da bien No me digas que pierde yo soy la veja y tengo color miel Vas a hablar si llego a rapear yo lo de tono En la baza de vallete Rapeemos gente y aquí monos Ve que la bocina de tu una loca Entro yo de nuevo Déjame romper la pista Soy un asesino callejero Vine a matar el taxista Tú hablas de eso pero tú eres un cabrón Él no tiene un epidermis Él es un leiker No es nada sin lebrón Hace tiempo que pasó Pasé esa relación Sin fidelidad Que éxodo se enamoró Por lo menos disfruté Por lo menos en la cama Me veía se estaba masturbando en su habitación Te voy a explicar una cosa my bro Hablando hermano De una relación A éxodo cualquiera lo entendió La mujer te pensaba que su huevo era el balón Era el balón Pero yo te digo que no puedes hablarme del taxista Soy leyenda cual taxi Y tú no puedes ganarme si tú eres bruto Está buena la rima al jona Sigue ensayando el minuto He ensayado el minuto Pero mírame a la cara Hablando de esa mierda Y eso fue una guapasada Yo soy tan cabrón Él te lo dejó el lebrón Porque quería bro Que el rapper la cobijara El día de la verdad Yo lo compone De nuestros cojones Pero encima ya de los patrones Tú hablas De lo que tú compones Hablas de la relación Y tú voy la pista No tienen buenas relaciones No tienen buenas relaciones Y eso sí se puede ver Qué ironía que tú hables de Su ex mujer Por el simple hecho De que no la puede tener Y en tu puta vida Una mujer buena no va a querer Tranquilo En realidad Yo no hablo de su mujer Si la quiero ver La tengo en OnlyFans Porque tienes pena Y a ti como duele Que ese minuto te dio un problema Pásenmelo en OnlyFans Ay mi madre Va tirando Que yo le doy a usted No Tiempo Yo soy el rey Y tú solo rapeas fácil Tienes que pagar dinero Por lo que me cogí gratis Oye La diapona este Se la preparó Dime que no Sí hermano Te voy a explicar Lo que está sucediendo Hablaste del instrumental Que siempre la voy cogiendo Y de las malas relaciones Te digo lo que estoy viendo Tú sí tienes mala Porque ella siempre Se te está yendo Dime que no Buen wannabe Pa' qué te digo que no Si en tu mente Esperarás un sí Tú no puedes huevón Porque en la improvisación El que me habla de OnlyFans Yo me le curo Mientras me tomo un patrón Me tomo un patrón Es la verdad Pero no tiene rapidad Rima no imagina Que te combina su hábitat Este no razona Habla de Arjona Porque con su mujer En una cabaña Ya me tiré una foto Panorámica Ok ok Mi pana no te creo Esa foto la tiraste Pa' un video Ahí me leo De verdad mi pana Es lo que creo Con tus buenas relaciones Lo que hago es que me pajeo Te pajeas Porque tú eres un anormal Porque en rima clásica Solo piensas en lo sexual Por pensar en lo sexual Y en lo paranormal Tu pene no se para Y eso es normal Quería hablar de mujeres Pero Cadete no ha tenido doncella Lo siento Por eso es que te va mal Con botellas Tu novia a mí me dice Juanquín Sabina Duré como 500 noches con ella Si el hablando de cabaña Y que ha ido visitar Un hombre que cuando orina el pene No se lo puede encontrar Por la masa corporal Como vas una cabaña Si para entrar Tiene que ampliar la puerta del local Hermano te voy a decir algo Hermano tu te encuentras mal Tu hablando mi pana Que tu te sueles pascar Hermano tu estas muy mal Porque es aquello suelto Da placer auditivo No sexual Da placer auditivo No sexual Ustedes son los dos mongolos Quejando de los sexuales Y quien se queja de esto carnal Que ustedes sean dobles Y no siguen No quiere decir que el otro igual El otro igual Aunque mira que tu eres un maldito Estás gordo como Tony Homie Porque lo he compito Yo soy un gordo dentro del Saipa Yo tengo mi mafia Porque matarte en esta mierda Nuevito De verdad que yo sigo genial Hablando de lo sexual Poniendo su situación actual De verdad que te vengo a follar En skill Mil ratos follé tu oído Tiene un squeal Pero no tiene talento La verdad que no te alfombra Con cada palabra que tiro Sabes que traigo bombas Que me vas a dar No hay quien te oponga Yo tengo más relaciones que Grey Mira se le escapó una sombra Tiene relaciones en el Instagram Parcero Y la relación es virtual No termina muy bien Para ser sincero El dice que el no es virgen Compañero Lo más cerca del sexo que tu te viste Fue con el caso de Melis Peguero Wow Que doble sentido Que virtud De seguro tira una así Dentro de la Red Bull Si no se le entienden Dice que nosotros no somos cool El problema es que tu quieres Que todos piensen igual que tu Que hermano Esa vaina de Esos virtuales Vito Te voy a explicar una cosa Mis chamaquitos Este tenía una relación Algo muy bonito Se pagió Manchó la lato Y quemó el circuito No sigan hablando de sexo Si tú no eres singón Tú tienes púa Cualquilúa Te dejo singón Y yo te rajo aquí Con un singón Es que tu net no se planta Pues no tienes singón No tienes singón Cabrón Ya no me sirve En el trance Un cáncer a la que ya yo lo extirpe Lo siento Pero lo siento mal Tú lo dijiste A ti te dicen aceite Porque eres extra virgen Tiene granadas Que es la boca Y el osoba Vengo a demostrarla ahora Mis rimas no son plebeya Traigo rap bueno Si te molesta Pon una querella Tengo mi novia en el insta Haga ve por la querella A mí no me avergüenza Presumir Su príncipe doncella Su príncipe doncella Pero no le diste bien high Estilo bueno y criminal Con fight Tú hablas de sexo Eso no me suena wild Tú seas arayay Tú seas arayay Yo lo sé Porque hace tiempo Que lo vi en el freestyle Están hablando de culos A mí no me molesta Tú tienes de estupidez Lo que de culo Alexis Texas Que hermano eso estuvo bien Yo te mato en el freestyle Tú seas arayay Pues ya yo soy yay si Así que te vi Oye como tú hablaste de yay No sé de lo que estás hablando Lo voy a buscar en la rai Lo vas a buscar en la rai Ustedes siguen hablando de sexo Eso es lo que hay Y bueno Tú no tienes labia Porque me hablas de princesa Ya que te doy la galleta Por venirme con tu rabia Con tu rabia Pero mira que aquí ya yo mi internet No sé yo interés Yo dominé Este líder Los centros tenía inercia Y aquí yo la liberé Su novio es prestamista Anda detrás de un índice De verdad mi pana Dime dónde van Si quieren rapear con nosotros Ya todos los van La novia de este La tiene por Instagram Mientras todos nosotros La tenemos Si pero tranquilo mi brother Yo te explico Que en la casa Si quieres vamos juntos Y te la presento La tengo en mi casa Que estás hablando De interés Oye cabrón Vino por interés Y se llevó de premio al corazón Entonces yo no puedo explicar Si se hable de porno En la otra Porque se me fue una Y no la pude ni recuperar Pero por qué hablan De las mujeres Por qué hablan De las primas De que estén el Loli En fan Que se fue desconocida Las mujeres Las podían hacer Ella te dio la vida Tu mamá se podía prostituir Pa' comprarte comida Que eso estuvo muy bien Pero te voy a quemar el chiste Porque hubo una vaina En tu vida Que tú no viste De tanto que tu vio A tu prima Pa' tener relaciones sexuales Tú piensas que es una chida Mamá piensa en exprimirte Tu mamá se pudo prostituir Eso yo no lo romantizo Porque también pudo trabajar Pero no lo hizo Entonces no me diga eso Soy esquizo Y con la X Soy yo El que te descuento Eso es muy mainstream Lo que este imbécil Quiere contar No ofendas la mujer Una mujer puede procrear Pero una cosa Ya la te puedo comentar Las mujeres malas Recuerda que Hitler tuvo mamá Ella tuvo mamá Hablas de mujer hermano La tuya se convirtió Y te dejó por un cristiano A ver tu mujer Así de fácil ¿La quieres perder? No la quiero perder Tiene flácido Y yo como flácido Domingo Le tiro al mingo Y la meto nene Viene tirándote la rima Pero bacana Ey Perdón que yo rapeo mucha Y esta bacana Una vaina bacana Como Mozart Pa' que le cosan la boca Con esta bacana Habla de bacana Pero no me motiva Yo vengo siendo hermano Como alguien de la India Porque lo que profeso Me sale mejor Yo le rezo al alcohol Porque me congracio a Shiva Esta dice que tiene Un Habana Yo lo que siento Que el rapeando Habla de más Tengo la cotorra Tu neurona La tengo quemada Yo busqué el nivel en rapper Y yo no he encontrado nada Si pero voy a matar Este payaso Tu le rezas a Shiva Y por ende como Shiva Tengo cuatro brazos Que me vas a contar Si mi rima es adictiva Tu quieres ser como Shiva Si Yo tranquilo No eres listo Tienes cuatro brazos Y yo tengo más clavo Que en el presupuesto de Cristo Así que bueno No habla de eso Pero no eres bueno En el estudio Te corto los dos brazos Eres mi truco Mucha fuerza De todo eso me alegro Que te sirve cuatro brazos Contra cuatro cerebros Ustedes están hablando De la música o de Big Boom Que de ese con Shiva Yo soy más fuerte que Vishnu 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 Hermano Dame dale Porque ya yo lo presumo Te voy a matar Porque en esta tú está en ayuno Hermano Algo lo dijo Que él es un indio Ser indio No es como un viper Al cielo lanzarle humo Cuatro brazos Medrico Contra cuatro cerebros Cuatro brazos Cuatro puertas Y cuatro negras Así que lo integro Cada vez que yo improviso ¿Se o se fue? Te sintonizo Y te hago saltas cinco Va a casa voy De defecto dominó Mi bro Porque esto es bemente Va aca Dominó Tiene un problema pendiente Cuatro brazos Yo desplazo Al poco inteligente ¿De qué vale cuatro brazos Si no tiene dos dedos de frente? Graba Graba una iluna Pa' yo salir No me he grabado Soy un rayo Con cualquiera Yo me meto Besos pluma Eso del tipo No lo consuma Él tiene cuatro brazos En el rally Si quiero No me he grabado Eres un tonto Y me lo explico Que es la improvisación En Mortal Kombat Siempre me tira En la improvisación Mi signo se odia Al espíritu Lo entiendes tú cabrón Y hoy por ende El Raiden Te viola Pero con escorpión Ok, ok, ok Mi pana Vengo a comer Tú eres un rayo Pensó lo que te calles No tienes que ver Tú eres un rayo Ya veo por tu eres un tonto Tú eres un tonto Tiene razón Al rojo le doy Está grabando ya Por cosas que pasaron Ahora parado estoy yo Tú tienes mucha ansia De ganar la competición Pero lo siento No te va a salir El efecto Big Malión Big Malión Hablando de confedición Yo la clavo comoción Díganme son Yo soy su padre Dicen que me ganan Para todo un rano Atento de que está Y me voy a volver Indesejado Ok, hermano Yo te digo lo que estaba pasando Este rapper yo lo noto Que ya se está mareando Hermano Tú eres bailarín Y tú das muchos pasos Pero no vives avanzando Tú eres rana Eso dice tu persona Porque si tu princesa Te da un beso Te pegará la corona Tú no funciona Tú no razona Hasta rezona Te abandona Escalga y Navas bromas Navas bromas es la verdad Pero te cauteriza Yo rapeo inteligente A la gente no cauteriza Ya no lo nomino Efecto domino Porque a veces pienso bro Que el universo me pisa Es verdad mi pana Que yo me meto a terror Me detenga en la batalla Mi pana Fue un error Con ese nivel por favor Esta de la cámara Que con la cámara Estaba mejor Pero pendejo Se acabó la pista Un robador de la cámara Un robador de la cámara Tengo tirador Estoy apuntando al inocente Oye indio Con razón Tiene mi punto En la frente Incoherente Te dominó Pa luego responderme Yo creo que ni Gonzalo Porque hacer tu frase fuerte Gonzalo Gonzalo Tienes que pensalo Yo vivo a portalo Y a vivir Demostalo Que yo soy bailarín Eso que tiene de malo Entonces yo te doy tus calzas El sábado hablando Que hermano Hermano Tú relajas Como tú eres bailarín Voy a darte con tu propia ventaja Hermano Tú no relajas Ven para la batalla De Jesús Que voy a dejar tu luz baja Esta Perry Me está diciendo Gran ratón ¿Qué te pasa Jerry? Te está soltando Gran ratón Es que no tiene Porque eres tacaño Y sigue hablando de Chivas Sabemos que te gustan De 12 años De 12 años Hermano Pero ni los gestión Basura dura Que no perdura Si no estructura Yo me siento mega Por la improvisación Porque yo le saco 80 A la Superman Dula Superman Dula Pero yo soy mejor rapper De que no se mueve Pula Por eso yo Quiero que se te pula Tengo como hambre Mi chenero Ya no está aguando Pero no hay nada Y esto es para que la gente lo vea Hagámosle la danza de la lluvia A ver si le llueven las ideas Déjame ver a los chatos Déjalo quien lo vea Mi freestyle sí que es propano Más que lo crea Pero no es el primero de mayo Esa lluvia me dio pena Así que tu rima no fue muy buena Yo no violo Chivas Yo no soy el teorema Y vi que tú eras un falso dios Por eso no teorema Yo traje lluvia ácida Para tu casa de papel El público la celebró Y la temática no lo hizo él Entonces dice que asesino Te quería va a perder Cuando las cosas te benefician Para ti Todo está ok Todo está ok Diablo Todo está bien Era todo está bien Vamos a dar el teorema Vamos a dar el teorema Vamos a dar el teorema Sale el turbia cuando la pongo en este día Vamos a dar el teorema Pero no puede ser real Porque tú eres un carro Que quiere sequía Bueno ya me toca yo empezar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esa rima si no tienes que hablar Tú me hablas de huevo de nuevo Porque en el cartón yo manejo la red No puedes tirarme la rima Si en la mente tiene un paraguas Y esta rubia me habla a mí Del baile de la lluvia Pero no puede hablar de eso Si yo tengo más de dos pesos de agua Dos pesos de agua pero no me gana Solamente eso es una carana Tú hablas de la danza de lluvia Y este es para la danza Solamente para que yo le haga la lluvia dorada Para que yo le haga la lluvia dorada Porque aquí yo lo acomodo Todo el mundo sabe que esto me tiene en el mundo experto De cierto modo lo acomodo Ya que tú me vas a llevar granizo en el puto desierto De verdad yo lo pongo con pasión Ya que el ámbito me está haciendo presión De verdad en comparación con caneta Pero como voy a hacer chicharrón Guap 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 gu